y si se me van aquí en un nuevo vídeo estamos en cómo tener acción totalmente gratis y full y es una chetada o sea es una maldita chetada os voy a decir cómo hacerlo en la descripción tendréis el link del acción y de un serial por si acaso os sale lo de poner el serial aunque no es normal que os aparezca si seguís mis pasos pues no no pasará nada pero por si acaso lo tenéis en la descripción abrimos el el acción vale y os saldrá esto vale os saldrá que vuestro número de serie ha sido desactivado porque no sé por qué pero acción está tocando mucho los cojones con la manera de desactivar todos los seriales porque hay gente muy tontita que nos activa el wifi antes de poner la clave entonces con esa gente como es tontita pues desactivan el serial lo cerramos y va el wifi vale a ver perdón tenemos que desactivar el wifi primero hay que desactivar el wifi y luego ya que se ha desactivado el wifi ahora sí vamos a este equipo abrimos el plan de archivos este equipo disco local c windows nos va al fondo del todo y eliminamos el archivo este de windefendam vamos a tomar por culo cerramos esto y abrimos el acción y ya estaría completo instalado y este punto es autorizado para todos unos malditos pesados por ciento de poco si no bueno vamos a coger nada lo todo porque ya he hecho el vídeo que quería morrar ok este también vale así que ya lo tenéis completamente ya podéis grabar lo que queráis así que espero que os gustado encima es full sin seriales y sin mierdas pero si sale un serial que no es lo normal he dicho ya dos veces ponéis un serial cualquiera porque al desactivarse el wifi al borrar el archivo ese ya da igual que serial pongáis porque os va a funcionar sí o sí así que espero que os ha gustado compartir el vídeo like sujetos y no estábamos a la próxima y chao chao